En pocas palabras, mis hermanos, no hablemos de la Inmaculada Concepción, les decía, únicamente en singular. Hablemos de la Inmaculada Concepción en plural. Todos llamados a esto a ser santos, nos dicen e irreprochables a sus ojos, por ese amor, por esa fe, por esa vida, por esa caridad. En algún momento, conocemos a unos hermanos que dicen que son la Iglesia de los Santos de los últimos días, pero, mis hermanos, llevábamos un tesoro y una cita de barro, pero recordemos este llamado que nos hace el Señor. Entonces, María, convencida que le dio al Señor, será para nosotros también modelo de santidad. En el jardín de los cielos, es María tan hermosa, que sobresale entre todos, como entre espinas la rosa. Entre las espinas, sobresale la rosa. En este mundo, mis hermanos, tan llenos de espinas, donde, les digo, corrupción, delincuencia, vicios, tanta verdad, tantas espinas, también nosotros, también nosotros tenemos que sobresalir, tenemos que distinguirnos. Más que a muchos, si en la tierra nació flor tan fredrina, que aún antes de trasplantarse, dio fragancia de divina. De la raíz de Peset, nació Bala y subió flor, sobre quien siempre descansa el Espíritu de Dios. Dios, haz María que tus hijos, corramos tras la fragancia de virtudes, con que naces adornada a tu gracia. Ninguno que a ti ha acudido, desamparado sea visto. Y así haz que todos demos, buen olor de Jesucristo. Ninguno que a ti ha acudido, desamparado sea visto. Y ella, en lo que nos dice, pensemos en las bodas de Canarias. Acudieron a ella, pero ella, no quiso desamparar, que esa pareja quedara desamparada. Su men, acude a su hijo. Y en un momento nos dice, hagan lo que yo les diga. Y así todos demos, buen olor de Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, cuando somos bautizados, se nos unge con el trinco. Todos somos subjuntos cristianos, para que también demos esa fragancia de Cristo. Por eso, que nuestra madre santísima, sea este modelo de vida de Cristo. Entre esas espinas, ella es la flor. Y que así también, entre nuestra, el nombre de nuestro país, Guatemala. Muchas veces, sepatizamos tanto, lo guatemala, lo hana, pero que se convierta en una guatemala, gracias a nuestro testimonio, a nuestra vida. Vamos a, a proceder a la bendición del corte coprocesional, decimos tú. Gracias. 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 Dios. el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre glorifiquemos al Señor con nuestras vidas de esta manera el inicio de lo que es el tradicional rezo de la Inmaculada Concepción del Templo de Santa Marta en la zona 3 de esta ciudad capital el Rey del Padre pues ya ha dado su bendición para el inicio de este tradicional rezo se escucha en este momento el toque de silencio por todos aquellos hermanos que ya han partido a la casa del Padre en memoria de todas aquellas personas colaboradas también que ya han partido a la casa del Padre y que pues nos han dejado este año 2023 milagros deakk couldar de silencio de silencio de silencio En mi calidad, el encargado general de la hermandad de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores de la Profez Santa Marta XIII, solicitó el permiso correspondiente a nuestro señor presidente, el párrafo juez del lado de Mazariegos, para poder levantar las andas que portan a la Inmaculada Concepción de María. Se levantan las andas y de esta manera da inicio este tradicional rezado de la Inmaculada Concepción del Templo de Santa Marta. La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este domingo 17 de diciembre, tercer domingo de Adviento. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa Marta Zona 3, que da el inicio exactamente a las 4 de la tarde, percorrerá calles y avenidas del sector de la Zona 3, así como también en unos instantes, aproximadamente una hora y media, estará lo que es frente al cementerio general, en la avenida del cementerio, para dar su bendición en este sector. Continuamos en esta transmisión en vivo para todos ustedes, con tradición y devoción en Guatemala. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.